Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video. En un video anterior realice el unboxing y prueba de sonido de esta JBL Flip 4 y pues se me ocurrió amigos la idea de realizar mi propia bocina portátil. Ya que pues tengo esta bocina portátil que es mucho más básica que esta JBL, pero pues la tengo aquí toda desarmada y se me ocurrió utilizar su pequeño amplificador y pues su batería, sus botones, todo esto está funcionando, solamente que pues las bocinas ya no sirven, se escuchaban bastante feo. ¡Qué patética! Además como también tengo este par de bocinas de 5 pulgadas 1 cuarto que le quité al Renault Steadway, pues digo pues tengo un buen complemento con cual poder realizar mi propia bocina portátil. Además amigos que esta como pueden observar viene en estéreo, estas son las salidas de las bocinas y pues pienso que puede quedar una bocina que suene bastante bien, incluso me atrevería a decir que suene más que la Flip. Pero no nos adelantemos probablemente esta suene más, pero le tengo mucha fe a esta bocina que vamos a realizar ya que pues tenemos mucha más área de cono. Además también aquí tenemos el cajón del subwoofer plano y como recordarán tenía un tweeter, por lo cual amigos también voy a utilizar este tweeter pues para que tengamos un sonido más equilibrado. Así es amigos que sin más que decir comencemos a fabricar el cajón para esta bocina portátil. Y pues vamos a ver como es que lo vamos a acomodar aquí, en esta posición me parece bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que prácticamente la bocina quede al ras del aro que vamos a poner, para que no le estorbe este plástico que tenemos en esta parte. Y para realizar ese rebaje voy a utilizar esta fresa recta con valero abajo, así es que continuemos. Listo amigos, vamos a separar los aros. Listo, ahí está amigos, como pueden observar ahí ya queda la bocina perfectamente en esta parte. y en la parte de enfrente pues así se va a ver ahora lo que voy a realizar es un rebaje con la fresa en 45 grados para esta parte interna y para la parte externa voy a utilizar una fresa de boleado 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 ¡Suscríbete! 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 Music Y veamos primeras Impresiones Vamos a subirle, aquí ya tiene todo Ahí está bajito Pues pinta bastante bien Amigos, eh A ver, lo voy a bajar aquí y lo voy a subir todo aquí Ahí es todo No sé si se alcanza a apreciar a la cámara Pero se escucha bastante bien Sí le ayudó también el Twitter Que le pusimos Y pues me atrevería a decir Que sin duda alguna suena Más que la JBL Flip A ver, vamos a traerla Para compararlas Y bien amigos, ya tenemos a la JBL Flip Con nosotros, vamos a subirle El máximo Ahí tiene el máximo y con las Dos bocinas vamos a utilizar La misma canción Que claro, pues la Flip La ventaja que tiene, que pues está Más compacta De hecho, pues vamos a poner El modo extra bass Para que no digan Ah, no, pues es que En la Flip le faltaba El modo extra bass Y se va a escuchar más duro Y no sé qué Listo amigos No sé si Y como pueden observar amigos Ni con el modo extra bass Se compara la bocina JBL Con nuestra propia versión De nuestra bocina portátil Imagínense amigos Lo que podríamos lograr Con el amplificador de esta JBL Flip Estaría genial Más adelante a ver si la desarmamos ¿Qué opinan ustedes amigos? La desarmamos y armamos otra más grande Estaría interesante también Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si así fue por favor Dejen su pulgar arriba Que ya saben que eso me ayuda bastante Y de esa manera voy a saber Si les gustan este tipo de videos Ya que más adelante Estaría interesante ver Que tanto le podemos sacar A esta JBL Flip Muchas gracias por ver Suscríbete para que no te pierdas Nuestro próximo video Y no olvides activar La campanita de notificaciones Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Con más Audio Car Adiós Produce la bocina portátil En esta esquina amigos Y refuerza bastante los bajos A ver vamos a poner música Para ver si se puede apreciar En la cámara Les recomiendo utilizar audífonos De lujo ¡Suscríbete para que no te pierdas